El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, exigió la liberación inmediata de su homólogo de la diócesis de Matagalpa, el obispo Rolando José Álvarez, de quien dijo, está siendo ultrajado dentro de la cárcel donde lo mantiene encerrado la dictadura. Entre esta larga historia de víctimas no podemos no recordar a nuestro amado hermano Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, testigo del Evangelio y profeta de Dios, injustamente ultrajado y encarcelado por quien hoy elevamos nuestra oración al Señor y exigimos su liberación inmediata, aun cuando estamos seguros de que esto ocurrirá muy pronto. Durante una misa celebrada este domingo en la parroquia de Santa María del Lago en la diócesis de Chicago, Monseñor Báez valoró que estos cinco años que han pasado desde la rebelión de abril 2018 han sido duros y dolorosos para los nicaragüenses, pero que el pueblo ha mostrado su vocación de libertad y justicia. El régimen orteguista aprobó este lunes la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diosesana de León, que es dirigida por el obispo de León y chinandega Monseñor Sócrates René Sándigo, bajo la figura de disolución voluntaria. Según el Ministerio de Gobernación, Cáritas solicitó la cancelación de su personalidad jurídica por disolución voluntaria en una sesión extraordinaria celebrada el 31 de diciembre pasado, a causa de disminución de fondos para cumplir sus fines y objetivos. El pasado 7 de marzo, el Ministerio de Gobernación también aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua y de la Cáritas Diosesana de Ginotega. Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes o la prohibición de actividades religiosas. Tres sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, exiliados y despojados de la nacionalidad nicaragüense, fueron nombrados vicarios parroquiales en la diócesis de Limón en Costa Rica. El padre Juan Francisco Celedón fue nombrado vicario parroquial en la parroquia Inmaculada Concepción en el cantón de Huásimo. Mangel Hernández fue designado en la parroquia San José Patriarca en el cantón de Siquirres y el padre Vicente Martínez en la parroquia Inmaculada Concepción en Cariari del cantón de Pocosí. Otros nombramientos corresponden a los sacerdotes nicaragüenses Alexander Oviedo, Armando Campos y Félix Fuentes, como vicarios parroquiales en las parroquias Sagrado Corazón de Jesús en Huápiles, San Daniel Camboni en Cieneguita y Santa Teresita del Niño Jesús en Cairo, respectivamente. El presidente costarricense Rodrigo Chávez reiteró que su gobierno no enviará embajadores a Nicaragua y Venezuela, países que atraviesan crisis políticas, sociales y de derechos humanos, que han generado migración en tránsito y de permanencia en Costa Rica. El gobierno anterior de Costa Rica, encabezado por el expresidente Carlos Alvarado, decidió no enviar embajador a Nicaragua y a Venezuela debido a las violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia en los procesos electorales. En sus inicios, el gobierno de Chávez mostró interés en acercarse a Nicaragua, pero luego desistió, mientras que con Venezuela existe el interés de retomar relaciones a nivel consular. Con Nicaragua tenemos una relación de pueblos hermanos. Con el gobierno de Nicaragua, en el marco de las organizaciones internacionales, hemos dicho que protestamos de alguna manera y que no estamos de acuerdo, obviamente, con el tratamiento de la prensa, con el tratamiento de candidatos políticos que se convirtieron en presos políticos, con la creación de cientos de ciudadanos apátridas a quienes se les quitaron sus derechos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica ya está disponible el último episodio de la sátira política en Fuera de Broma, con el análisis sobre en qué se parece la monarquía británica con la monarquía chamuca. Aunque en Nicaragua ya estamos acostumbrados a presenciar la autocoronación charrula de una monarquía chapioya, que lejos de ser constitucional, se parece a una odiosa monarquía de facto medieval. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.